¡Hola bolos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo soy Dojo y os traigo un nuevo capítulo aquí en Stardew Valley Y vamos a ver, que tengo que hacer un par de cosillas Tengo la duda de si hoy es el día de la carrera de huevos Así que lo primero que voy a hacer es que mire la tele Porque me habéis dicho que esto me dice la suerte que tengo hoy para irme a la mina y tal A ver, bienvenido al oráculo Welwig Si estás buscando por un conocimiento desconocido del futuro Has venido al lugar indicado Los espíritus han sido perturbados hoy La suerte no va a estar de tu lado Pues muy bien, pues no tenemos suerte Así que no podemos ir a la mina Bueno, no sé si no podemos o no Sino que básicamente me dijo una suscriptora en este caso Que las escaleras hacia abajo de la mina funcionaban con la suerte del día que tuvieses Y que lo miras en la televisión Así que nos han dicho que nuestra suerte de hoy es una puta mierda Así que pues no vamos a ir a la mina Porque no voy a encontrar nada O sí, no lo sé, todavía no sé ¿Quién sabe? Nadie lo sabe Entonces voy a ir a la tienda de Pierry este Al tablón ese donde salen los cumpleaños y las fiestas Para ver cuándo es la fiesta esta del huevo Anda, mira, es hoy ¿Es hoy? Vale, o sea que tengo que volver en un rato Bien, pues vamos a ir al centro comunitario Que también me habéis dicho unas cosillas Que básicamente en el centro comunitario Me habéis dicho que guarde un objeto de cada Hostia, pero no puedo ir, ¿no? Creo que no puedo ir Me habéis dicho que guarde un objeto de cada Porque me lo van a ir pidiendo para misiones Pero qué objeto de cada De todo, o sea, de todo lo que me encuentre Tengo que guardar uno Por ejemplo, la flor que tengo en la hotbar Tengo que guardar uno Es que es un poco tricky eso Vamos, no tengo ni maldita idea También me habéis dicho que de lunes Los lunes y los viernes Una gitana se pone bajo mi granja Y me vende cosas No podemos porque hoy no es Ni lunes ni viernes Es sábado Vale suerte Así que vamos a subir por aquí A ver si puedo ir al centro comunitario A ver qué ítems Puedo intentar hacer Oye, el mendigo tiene algo O sea, hace algo el mendigo No tiene pinta de que haga nada O sea O sea, la gente interactúa conmigo Más allá de que yo me busque una novia y tal Interactúa conmigo Porque, no sé Yo hablo aquí a la gente Y pasan de mi culo Básicamente Ajá, ha empezado el festival Vale, vale Pues vamos para allá Joder, me da una vuelta más tonta que me he dado A ver ¿Qué es esto? Vale, dice que las planté en primavera Spring creo que era Sí, spring es primavera Tardan ocho días en crecer O sea, en ponerse maduras Y se siguen reproduciendo Se siguen reproduciendo Bayard después de eso Pues vamos a comprar Un par Ya está No podemos más Vale Porque me habéis dicho que le compré a Pierri A Pierri y tal Cosillas Voy a poder completar aquí Voy a poder completar aquí la misión Eh, no es yet Vale, o sea que aquí es Voy a poder completar aquí la primera misión de todas Voy a poder hablar con todo el mundo Lea, tío Tú tendrías que haber sido mi mujer Eres Eras tú La indicada Lea Pero No he sido correspondido contigo ¿Cuántos me faltan? No puedo abrir mis misiones Me cago en todo Con el viejo paralítico ya he hablado Con la vieja esta Yo creo que tal vez ¡Eh, eh, eh! Que te me escapas Tú eres el pescador, ¿no? Sí Tienes la pinta Uy, hijo puta Hora de mi novia Ale Hola Abigail Fea Sam Vale, creo que habla con todo el mundo Que está por aquí por la fiesta Estos niños no Venir aquí, niños Mirad lo que guardo aquí en mis bolsillos Vale, vamos a empezar con la prueba ¡Uy! Espera Aquí hay más gente que no ha hablado Pam No me suenas de nada Creo que con esto ya he hablado No sé Papo, si acaso Y contigo, negro, también Con el negro ya he hablado Y con este ¿Este es el pescador, entonces? Yo que sigo en ese pescador ya Tantos tuertos ¡Eh, eh, eh! Con ese no he hablado Ven para acá Mochuelo Seguimos Venga, vamos a empezar Eh, ¿crees que todo el mundo está listo para... Para la caza del huevo? Hombre, yo tengo los dos huevos bien puestos Yo creo que sí Que estamos Vamos, vamos a empezar Mi primer evento ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? En esta nuestra gran noche Es la hora de... De lo mejor de este... Festival de hoy Eh, el anual... Caza del huevo de primavera Es que me sabe muy mal decirlo Caza del huevo ¡Calma, chicos! Vais a necesitar toda vuestra energía y esperanza Sí, y esperanza... Sí, y esperanza... Ah, vale, no Toda vuestra energía Si tenéis esperanza de encontrar todos los huevos Os iréis a casa con el premio Joder, hay veces... No sé Se me cortó el circuito del cerebro cuando estoy traduciendo ¿Está todo el mundo listo? Sí A ver si acaban ya los subtítulos en español y lo pongo Porque no me gusta traducir Vamos a empezar Eh, vale ¿Qué tengo que hacer? Encontrar huevos Eh, vale ¿Esto? ¿Esto? No Eh... Huevos, huevos ¡Ahí! Eso, eso, eso ¿Verdad? ¿Es esto? No, ¿es esto? Ah, sí, sí, sí Vale, vale, vale ¿Y ahora por dónde? ¿Pero por aquí también hay? No, vale Eh, no ¡Quita! ¡A Miguel, puta! Aquí, aquí, aquí No, ¿cómo que no? Así Le tengo que dar el botón derecho ahora Antes, no, ahora sí ¡Huevo, huevo, huevo! Tengo un huevo Vámonos ¡Huevo, huevo, huevo! Para mí Mira, mira, más huevos ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? No puedo ir ahí atrás Igual Más huevos Se van a cagar estos pueblerines No saben con quién se han metido En contra de todos los malditos huevos de este mundo ¡Siete! He ganado Seguro Oh, mira todos esos huevos Bueno, dice que si nos cogiese a todos los niños con esta energía Que limpiaría todo el pueblo de... Hasta... Hasta el mal Y se ríe Jejeje Negrero Y ahora el ganador de este año de la caza de huevos es... To-to-to-to-to-to ¡Dogi! ¿Cómo? Pero sí iban dando Pero menudo tongo, chaval Menudo tongazo, no la puedo matar a esta cerda Pero si iba debajo mía y no ha cogido ni un huevo Iba andando La cacho A ver, ¿qué vendo? Voy a vender toda, chuparla Menos esto Vamos a plantar esto en un momento y me voy a sobar A ver Vaya tongazo desde el festival de huevos Y su padre, la madre que me parió Me han estafado pero bien, madre mía Oye, tío, no O sea, no es normal lo que me ha hecho Pero si no ha podido Tangazo A puta Oye, con la lluvia Esto no se moja por sí solo, esto no se moja por sí solo Es que veo, estoy viendo la tierra esa que he cultivado mojada Como cuando le paso la bicha esta, como cuando le paso la bicha esta ¿Cómo? ¿Cómo? Level 40 en las minas, venga a tu casa Robin los hace Este no Vale, vamos a ir al community center A investigar el problema Y vamos a ver Porque me habéis dicho también Que en el community... ¿Creo que esto lo he dicho? No, creo que no En el community center me dan como un tablón o un... Unos papeles Que tengo que ir a la torre del mago o bruja O como coño se llame A que me diga lo que significa Así que vamos a ir por aquí Hay que tener cuidado que hay una ratilla por aquí A ver No tenemos miedo Porque somos unos chicos muy valientes Pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo Bueno, sí, tengo que investigar el problema de la rata también Pero... ¿Dónde sé qué materiales tengo que coger? Esto es muy complicado ¿Esto lo puedo quitar? No 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 Vale No hay nada que pueda romper ni... O llevarme ¡Ajá! Esto será lo que me dijisteis que... ¿Pero qué hago con esto? ¿Me lo puedo llevar? No Vale, o sea que ahora tengo que ir a la mierda esa Es que no puedo romper nada básicamente Y he visto la rata ahí abajo Pero mira, la rata ya se ha ido a su casa Ahora tengo que ir a la torre esa De bruja, mago o como coño se llame Y a ver qué me dice, cómo se llama, ¿no? Supongo yo A ver, la torre cuál era Esta de aquí Podrían dejar un maldito chespoño O algo para no perderme Venga, por aquí abajo Por aquí abajo Estoy pensando Las plantas esas que acabo de recoger No, las que he recogido antes que las he vendido Tengo que guardar alguna O dónde tengo que ir a por los materiales que necesito en la comunidad Tengo tantas preguntas sin respuesta Vale, por abajo Por abajo A ver que no me pierda Por aquí Por aquí, vale Y ahora ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ey! ¡Qué mal huele! ¿Por qué está cerrado? Quiero explorar las alcantarillas ¡Quita, niño! Vete de aquí Creo que Gunter tiene la llave ¿Quién es Gunter? Es profesor Gunter El hombre que lleva al museo ¿Por qué crees que las tiene? ¿Por qué hablo como un retrasado? He visto una antigua y oxidada llave caerse de su bolsillo una vez Una oscura O sea, creepy Es como una puerta horrible O... Que da miedo Una puerta que da miedo Como esta Tiene que tener una llave igual de... De asquerosa que la otra O sea, que tengo que ir a por el museo A pedirle una llave O yo qué sé Qué coño quieren ¿Pero qué les tengo que hacer caso? Si son unos niños de mierda Al colegio, hombre, ya Hay algo moviéndose allí Y me lo dicen a mí Que veo una rata y me cago por las patas abajo Claro que sí ¿Ves? Si es que me cago ¿Qué ha pasado ahora? A ver, ¿puedo moverme ya? Sí Gracias A ver, vamos a ver a la bruja ¿Es esta? Hola ¿Tú quién eres? ¿Esta quién es? Ah, esta es la gitana Que me... Pero no eran los lunes y viernes O a lo mejor eran domingos y viernes Dice que te vende cosas guays Quizás la puedo vender Lo que maté el otro día en la mina Que no sé si me vale para algo Es que no sé si me vale para algo A los animales que maté ayer en la mina Bueno, a los animales A los mosquitos, eso O alguna mierda parecida A ver, por aquí tendría que... Pero si... Ay... Satanás Si me tendría que dejar Para saber lo que dice El pergamino ese del community center Bueno, da igual Voy a ir al baúl A ver si le puedo vender a esta mujer Algo A ver Por aquí El hacha de este hombre Tendría que estar en teoría por aquí ¿No? También Es que tengo un movidón de cosas aquí Lo estuve buscando por aquí Pero no lo encontré Ahora, yo ya no sé si es que está escondido Que tengo que picar algo y tal Pero lo busqué y no lo encontré Así que ya lo buscaré más a fondo Porque ahora no me apetece nada Pero nada Buscarlo A ver, por aquí Madre mía Esto lo tengo que picar Pero... De una santa vez Vale A ver No, yo porque he venido aquí He venido aquí para coger Esto Es que no sé O sea, voy a coger todo Y voy a dejarme uno Y de esto igual Voy a dejarme uno De esto voy a dejarme uno Y ya está ¿No? Y además Tengo que hacer Fertilizador Vale No sé Es que también tengo que hacer un granero Pero ¿Dónde cago el granero? Tengo que ir a esa gente A que me tanguen 20.000 de dinero ¿En serio? ¿Seriously nigger? Bueno, da igual Voy a ir a la gitana A que me tangue la gitana Ahora, joder Aquí Soy el nuevo En el pueblo Y me tanga ya Hasta el más tonto Tío Es que El dinero es un problema Me cago en todo El dinero es un maldito problema A ver Gitana ¡Ah! Que no me lo compras Pues muy bien Yo no te puedo comprar nada Sí Esto Pero yo ¿Para qué quiero esto? Nah, es gastarme el dinero A lo tonto Estafadora Forcia Pues no sé No sé, no sé Quizás me vaya la mina A ver si consigo carbón Porque yo creo que carbón Es la hostia Es necesario Porque cada vez que quiero Pillar O sea, quemar El cobre Me pide carbón Y no tengo Nada de carbón O sea, nada Eso Lo he regado ¿No? Sí Me voy a llevar A la mina Eso sí Voy a dejar esto Me voy a llevar a la mina Esto O sea, todas estas Porque básicamente Por si me pegan y tal Tener Tener cosas Así que a ver Eh, tenemos buena suerte Dice que los espíritus Están muy Muy bien Hoy Lo que pasa es que se nos va a hacer De noche En breves Muy breves Demasiado en breves Bueno, vamos para allá A la mina un poco A matar bichos Ah, es verdad Me apunté a la guild ¿Verdad? Sí, lo hice en cámara Sí, que tengo que matar Miles lines O no sé cuántos Miles Una puta locura Vamos Eh, por aquí no Por aquí no Bueno, sí Me dijisteis también Que el community center este La arreglase poco a poco Que no tuviese ningún problema Y yo no tengo ningún problema O sea, si puedo trabajar poco a poco Mejor que mejor Bueno, joder Que uno es vago Y se tiene que mantener Estos son los careros A los que tengo que venir A comprarles, ¿verdad? La verdad Epa Epa, rubia Una copa Si es que no tengo, tío Me da Cagad ¿Diez mil? Vete a tomar por culo, hombre Que no tengo nada Maldita Anda acá A cascarla Menudos careros Ladrones Hijo de Joder Es que me pide Que no tengo ni un chavo Pava Que mi abuelo me dijo Que me daba dinero Pero mira lo que tengo yo aquí Nah A ver, vámonos ¿Puedo usar el ascensor? No, sigue roto O sea Que tengo que bajar Hasta el nivel 40 De la mina Para Para algo O sea Esto está chalao ¿No? Oye, pues sí Pues para Para tener mucha suerte Hoy Y como el puto culo No es más que me he traído comida Para repoblar la energía Repoblar Madre mía A ver Que te reviento 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 Toma, toma 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 Mira, dem Negro 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 Es un slime azul Ya está Muerto Ya está Muerto Negro Ah, y me da lo mismo Vale Bueno A ver Para abajo Eh Me dio Vale Vale ¿Estos son cofres Que me pueden dar cosas O no? Sí Lo que pasa es que no todos A ver No sé Ya que estamos Ahí va Que si le meto un Golpazo con la espada Lo reviento Joder, macho Eso se dice, hombre Juego A ver Escaleras Vamos Por Dios Oye, pues Para tener suerte No sé yo, eh ¿Esto qué es? Topacio Para regalárselo A mi novia A ver Por aquí Por aquí Ah, negro Vamos, negro Ah A tu casa Que te atreves a pegarme A ver A ver Tengo que pillar Quiero pillar Carbón Quiero pillar Cuarzo Digo Cuarzo Copper Quiero pillar Un par de cosillas Así que Vamos a ver Si tal Oye Voy a ir Falto de energía Así que Me voy a comer Que me tendrán que dar Bueno, un poco Me esperaba más Me esperaba bastante más Pero bueno Oye ¿Dónde está mi suerte? Valdito horóscopo O bruja O O lo que Como yo Ah, vale Que está aquí la escalera Toma, niga Toma, niga Toma, niga Epa, niga Uf, son duros ¿Eh? Son un poco duros Los cabrones Ahí está A comer Epa Los mosquitos estos Son un poco mierden ¿No? O sea, no me cuesta nada Matarlos A ver Por aquí Tengo un montón De geociders De estas A ver Cobre, cobre Ahí, cobre Por aquí O me voy Para abajo No Y no Vale, pues no veo Cobre Ni tampoco veo Los baúles Estos Esto es piedra Normal y corriente ¿Verdad? Vale Pues vamos a bajar Una más Yo creo Eh, pues sigo sin Encontrarme Cobre Muy bien Ah, sí Me da igual Que me dé Me le llevo a la esquina Y no dejo Que me pegue En ningún momento Y ya está Easy Eh, este es nuevo Eh, este es nuevo Bueno, no O sea, es nuevo Es la primera vez Que lo veo Pero ya Teníamos a Matista De estas A ver Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vámonos Porque con la espada Rompo los barriles Mucho más rápido O sea, no entiendo Nada, voy a bajar uno Y lo voy a ir dejando Porque Estoy aquí de minería Que esto lo debería estar Haciendo fuera Porque estoy un poco Ahí poco hablador Mirando a ver El sitio y demás Así que esto lo debería estar Haciendo fuera de cámara Pero bueno Se me ha ido un poco la pinza Y no me he enterado Vamos a investigar Esta mina Un poquito más Este piso Y ya está Muy bien Ahora me diréis No Porque no te tenías Que haber comido esto Yes It's getting late Ost Se me han hecho Las doce de la noche Pues lo he dicho Ya lo hubiera dejado Por aquí Porque Porque tengo que ir a casa Y eso va a ser un camino Largo Y aburrido Me gustaría Pasar la noche Pero veo que Como que No voy a poder Pasar la noche Que no Así que lo he dicho Ya lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Mira Uno de cobre Aquí ya está Hay más Adiós chicos Adiós Adiós chicos